Salve, salve, salve viviente la paz Salve, salve, salve viviente la paz Madre de los putaderos, gran capano, madre del cielo Tu vivía, tu vivía Entre ellas sublime, jesús, salve, no ejemplos Y esperanza cuenta, rosario amaneciendo Habalura de veneración Como perderos has vivido En cadena soledad Salve viviente la paz Salve, salve Salve viviente la paz Salve, salve Salve viviente la paz Madre de los putaderos, gran capano, madre del cielo Que da por tu pueblo, pueblo bendito Para que alcancemos El cielo de tu Dios, Señor nuestro Amén